Un veloz, doblando, sigue doblando, nunca se endereza, nunca se encausa por la calle, sino que sigue doblando y se mete a una casa, no a una casa, un gimnasio que tenía este portón de chapa. Ahora sí, establecemos el contacto. Marcia, adelante. Gracias, Pauli. Tal como lo decía, Surquisa 11.94 y Estrada. Y aquí vemos lo que se ha arrancado, lo que se ha llevado el vegano a las 6.20, siendo las 11.50, es decir, hace 5 horas y medias atrás ocurrió esto. Por una intempestiva vuelta del Megane, viniendo por calle Urquiza, y doblando por Estrada, así está precisamente el portón que observabas en el video del usuario del Positive Studio, Hell and Fitness, el gimnasio. Bueno, vamos a estar hablando con el propietario, con Andrés, que nos cuente qué es lo que pasó, qué es lo que podría haber ocurrido. Bueno, Andrés, gracias por recibirnos. Afortunadamente, una desgracia con suerte. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por venir. La verdad que sí, es una desgracia con suerte. Es 6.20 de la mañana, nos madrugamos con este accidente acá dentro del gimnasio. Que bueno, gracias a Dios no tenemos que lamentar víctimas, pero los daños materiales han sido importantes. Pero bueno, gracias a Dios, como te digo, sin víctimas. Bueno, 7 jóvenes venían arriba del vehículo. Sí, realmente, eso es lo más preocupante, ¿no? 7 jóvenes bajaron del vehículo, se ve claramente en el video. Bueno, se ve que venían de una noche de fiesta y bueno, con algún estado de alcohol importante también. Bueno, noches de egreso, de after, que terminan por allí, lamentablemente así. Así es, sí, sí, sí. En esta época que estamos empezando a transcurrir de fiestas, creo que hay que empezar a controlar un poco más, me parece, este tipo de cosas, porque después, en definitiva, terminamos pagando los platos rotos, los terceros, ¿no? Bueno, decías una palabra clave, control. No hubo control, no hubo alcoholemia. ¿Qué es lo que pasó, digamos, después de la 6.20? Sí, sí, realmente, eso es lo más preocupante del tema. Cuando me presento en el lugar, ya estaba el móvil policial. Y bueno, solicitamos el pedido del EDECOM. Y bueno, el EDECOM demoró casi una hora para venir. El agente que llegó, me da gracia, pero llegó en una bicicleta a constatar el hecho. Yo había solicitado previamente a la agente policial, había solicitado el pedido de alcoholemia. Y bueno, me informaron cuando llegó el agente de EDECOM que no tienen disponibles en este momento los elementos para hacer las mediciones de alcohol. Así que bueno, no pudimos dejar constatado que venían alcoholizados, ¿no? Pero bueno, claramente, obvio que se los ve ahí en un estado de alcoholismo importante, ¿no? Bueno, Andrés Maya, de este episodio, te saco dos segundos del episodio, pero ustedes con los vecinos ya vienen pidiendo que esta esquina en particular y algunas otras, dicho sea de paso también desde que Estrada se pavimentó toda, tiene un flujo vehicular casi igual o en alguna de las horas, hasta mayor que la Maipú, y no hay semáforos. Sí, sí, exactamente. Hay una gestión importante de parte del vecindario con un pedido de semáforo hace mucho en esta esquina de Urquiza y Estrada, que es una esquina realmente muy, muy complicada, muy crítica. Muchísimos accidentes vemos toda la semana y accidentes importantes, con víctimas importantes, y bueno, se viene pidiendo hace un buen tiempo un semáforo y bueno, la verdad que lo único que hemos logrado por el momento es la instalación de dos cartelitos que dicen pare, que está claro que nadie respeta, ¿no? Bueno, Pauli, como podrás observar, es verdaderamente incesante el flujo vehicular que viene del suroeste, de la ciudad casi que te diría, así como a la vuelta lo hacen por Dinkele, a la avenida, hacia el centro, buscando alguna de las arterias del oeste hacia el centro, como el caso de San Martín, vienen muchísimo por Estrada y está este pedido precisamente de Andrés y de sus vecinos. Bueno, ese pedido, ese grupo de WhatsApp que toda barriada tiene, hizo que te avisaran a las 6 y 20 de esto. Sí, sí, gracias a Dios, el grupo y la gente que rodea al gimnasio, los vecinos realmente en todo momento se portan excelentes y sí, un buen vecino me llamó a las 6 y 20 para darme, se me dejan de noticias, pero bueno, sí, realmente es importante estar comunicados. Pauli, te sumo a la conversación con Andrés. Sí, bueno, está buenísimo estar comunicado con los vecinos y el cuidado del vecindario y la instalación de semáforos, pero acá me parece que el foco está en otra parte, Marce, y es la falta del control. Y después cuando se llama y se hace efectivo el control, no hay herramientas, no hay que perder el foco de eso. Andrés está contando algo, que la gente de Ledecom llega en bicicleta una hora más tarde sin los elementos para practicar lo que es el alcoholemia para verificar si estos muchachos estaban bajo los efectos del alcohol, con lo cual un semáforo no solucionaría este problema. Se pasa en rojo, gente que está bajo los efectos del alcohol, pasan el semáforo en rojo y se incrustan igual en el domicilio o en el gimnasio de esta persona. Sí, sí, en este caso en particular donde había una desaprehensión de los siete jóvenes, evidentemente, el cono sin semáforo verdaderamente hubiese ocurrido. Claro, vamos allá. Lo que quiero preguntarle a Andrés es qué pasó después de ese momento, si él pudo articular palabra, cuál fue la actitud de los jóvenes, hubo intercambio de datos, de seguro, hubo voluntad de reparar el daño hecho, ¿qué pasó? Bueno, nos pregunta Pauli de estudio, nuestra compañera, ¿qué pasó después? O sea, los padres estuvieron en contacto con vos, intercambiaron el tema del seguro, el tema del seguro sin alcoholemia por eso es difícil. Sí, la verdad que sí, después de esto llegaron los padres del que conducía y bueno, se pusieron a disposición nuestra para tratar de arreglar todo, cada uno con su seguro, veremos si entran por seguro o no, pero bueno, en este caso tengo que decir que la familia se puso en consideración con nosotros para tratar de llegar a un buen acuerdo, que eso es importante también. ¿Hubo algún otro daño más allá de este que observamos, que estábamos mostrando con Andrés? No, 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 solamente esto, los daños de estos que se ven y nada más, igual el auto de ellos que quedó destruido, ¿no? Eso muestra la dimensión de la velocidad en la que venían y en la que doblaron y lo que provocaron, ¿no? Que bueno, es como yo digo, es una desgracia con suerte, pero es preocupante porque en ese horario hay mucha gente que sale a caminar, a andar en bici, nosotros tenemos la plaza y tal frente que inclusive convoca a mucha gente esa hora temprano, más en esta época que es época que ya empieza el calor, a la gente le gusta salir temprano, así que hay que tener en cuenta todas estas cosas y me parece que hay que preocuparse un poco. Claro, pero en alguno de los casos, le decimos la gente, la plaza y el frente hace algún ejercicio antes de ir incluso a trabajar. Exacto, hay gente que inclusive el vecino que me avisa, es un vecino que todos los días, 6 y media de la madrienda, saca los perros, sale a caminar, entonces, como te digo, hay movimiento, ya es ahora. Andrés, más allá de este hecho puntual y un poco para reforzar la idea del pedido de semáforos, no hace mucho hubo un accidente de una chica que quedó con verdaderos politraumatismos y algunas quebraduras. Sí, sí, hace 2 o 3 meses atrás hubo un accidente grande en moto, un accidente grande, la chica quedó con muchísima fractura, tuvimos conocimiento, conozco del tema porque se acercaron a pedirme en esa ocasión las cámaras, los videos de las cámaras también, y bueno, me estuve interiorizando un poco de la situación en su momento, y sí, tuvo muchísimos problemas de salud, mucho tiempo internada, son accidentes importantes cuando se pegan, acá se pegan fuerte. Gracias Andrés, muy amable. No, gracias a ustedes por haber venido. Pauli, bueno, este es el cuadro de situación, más allá de ambos de este hecho, en particular ocurrió hace 5 horas y media aquí, sobre esta misma esquina, sobre Urquiza 1194, esquina Estrada, está este tráfico verdaderamente incesante, no cesa, como verás, a lo largo de toda la nota ha estado este movimiento, en algunos de los casos con velocidades mayores a las permitidas, en otros digamos con algunas infracciones que tienen que ver con que no se respetan las manos, bueno, lo que viene ocurriendo por allí en algunas calles donde hay marcada densidad vehicular y ocurren este tipo de accidentes. Bueno, muchísimas gracias, entonces desde Estrada y Urquiza, Urquiza al 1100, esto es el lugar donde ocurrió este hecho hace 5 horas, ¿no? Se incrustó un regol megán conducido por 7 jóvenes que a las 6 de la mañana doblaron de una manera tan fuerte y tan rápido que se metieron adentro de un gimnasio. El señor Pandolfi era el que estaba dando la nota. Muchas gracias, ya volvemos con el móvil, mientras tanto continuamos nosotros en piso, va subiendo la temperatura en este día jueves, y hacemos una pausa y ya seguimos con más.